¡Hola a todos! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online de Spanish with Vicente. En el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... ¡Ah! ¡Sí! Vamos a hablar sobre diferentes formas de decir me gusta en español. ¿Y por qué os voy a hablar de esto? Bueno, en primer lugar, os voy a hablar porque Caroline, creo recordar, hace tiempo, dijo en el... Bueno, Caroline es una estudiante de la Academia de Español, y dijo en el grupo que le gustaría, en el grupo que tenemos en Facebook, que le gustaría un podcast donde ella pudiera aprender diferentes formas de decir me gusta. Y yo lo pensé, y dije, es que es verdad, es muy difícil decir me gusta de otra forma en español. He estado buscando y he encontrado diferentes formas de decir me gusta. Entonces, en el podcast de hoy, te las voy a enseñar todas. Y espero que puedas aprender, y puedas un poco variar, cambiar tu vocabulario. Bueno, antes de empezar, quiero decirte que, como siempre, la transcripción de este podcast, con una tabla con vocabulario y actividades, la tienes en la página web, www.spanishbuvicente.com.podcast, y si eres estudiante, te puedes descargar el pdf, y puedes leer la transcripción, hacer las actividades, ver el vocabulario, lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras, básicamente, con las transcripciones. ¡Bien! Pues... ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Sí, sí, sí, sí! Creo que es hora de empezar con el podcast, de diferentes formas de decir me gusta en español. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. En este podcast, vamos a aprender diferentes formas de decir que algo te gusta en español. Voy a intentar hablar con un ritmo un poco más moderado, porque muchos estudiantes me dicen ¡Vicente, es que hablas muy rápido! Bueno, es verdad, a veces hablo muy rápido, pero voy a intentar mantener un ritmo más o menos medio, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. La primera forma, pues vamos a decir me gusta. A ver... Es un verbo que normalmente funciona diferente a los demás. Tú no dices yo me gusta, sino a mí me gusta, ¿vale? Entonces, muchas de las formas que te voy a enseñar hoy, casi todas, funcionan de la misma forma que el verbo gustar. Si tú dices, por ejemplo, a mí me gusta leer, o puedes decir, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate, o me gusta hacer crossfit, ¡Perfecto! Pero cuando tenemos un plural, después del verbo gustar, tenemos que añadir esa N. Me gustan los deportes. Me gustan las pizzas. Pizzas. Siempre he tenido problemas para pronunciar pizzas. Bueno, entonces, quiero que sepas que todas las formas que te voy a enseñar en el podcast de hoy, funcionan igual que el verbo gustar. Y la primera de ellas, es una de las más informales, pero es una que yo uso en mi día a día, con todos mis amigos, y es muy coloquial. Es una forma muy coloquial. Estoy hablando de la forma, o del verbo molar. A mí me mola, o a mí no me mola. Pero como estamos hablando de gustar, vamos a decir que a mí me mola. ¿Y cuándo utilizamos esta forma de decir me gusta? Pues cuando estamos en un contexto entre amigos. Un contexto coloquial, donde utilizamos nuestra jerga, a mí me gusta decir slang, pero cuando utilizamos nuestra jerga, utilizamos este verbo, el verbo molar. Por ejemplo, imagina que estáis un grupo de amigos, y decidís, por ejemplo, hacer alguna actividad. Pues no sé, por ejemplo, salir a pasear. No sé, es algo que yo nunca haría. Por lo tanto, yo le diría a mis amigos, ¡Qué va! ¡Paso! ¡No me mola esta idea! ¡No me mola esta idea! ¡No me gusta esta idea! ¡No me mola este plan! ¡O me mola este plan! Quiero decir que me gusta, o que no me gusta, pero, como estoy en un contexto entre amigos, pues yo utilizaría este verbo, el verbo molar. No me mola. Por ejemplo, a mí me mola mucho salir a tomar cervezas, cuando estoy con todos mis amigos. Pero si no están todos mis amigos, a mí no me mola. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente forma, y esta es muy bonita. Esta forma me encanta, es muy bonita, y es la de, me hace ilusión. Me hace ilusión. Cuando algo te hace ilusión, significa que te causa una ilusión, que te causa ilusión por dentro, podemos decir. A mí, por ejemplo, pues, me hace ilusión ver cómo en mi ciudad hay jóvenes, esto es verdad, hay jóvenes que salen a recoger basura a la playa y a los ríos. A mí, como ciudadano, me hace mucha ilusión que los jóvenes, pues, tengan esta iniciativa, hayan creado este proyecto. A mí, personalmente, me hace mucha ilusión. Y es una forma muy agradable de decir que algo te gusta, pero a un nivel interno, a un nivel, podemos decir, de corazón. ¿Vale? Cuando algo te hace ilusión, es que sientes ilusión por lo que tienes delante. O sea, que te encanta. Y ahora, vamos a pasar a la siguiente forma. La siguiente forma es, me encanta. ¿El verbo encantar? Pues claro que sí. Cuando algo te gusta mucho, es porque te encanta. A mí, me encanta hacer deporte. Es que me encanta. ¡Me encanta! Es que... es una de mis pasiones. También. No me hace ilusión hacer deporte, porque no es algo que me cause ilusión por dentro. Otras cosas sí me hacen ilusión. Pero hacer deporte, a mí, personalmente, me encanta. Hacer deporte, me encanta. Me encanta también leer libros. Soy un bicho raro. Yo soy un bicho raro. A mí me encanta sentarme en el sofá, y me encanta leer un libro. Para mí, eso es un planazo. Es un... ¡Ups! Es un planazo. Es un muy buen plan. ¿Vale? Os voy a enseñar la siguiente forma, de decir que algo te gusta, en español. No realmente me gusta, pero que tú quieres hacerlo. Y es, me apetece. Por ejemplo, Mmm... Hoy no me apetece comer fuera. Prefiero comer en casa. Es cuando tienes ganas, o no tienes ganas. Si a ti te apetece hacer algo, es que te gusta, y quieres hacerlo. Las dos. ¿Vale? Si dices, me apetece, es como que te gusta, y que quieres hacerlo. También, de cierta forma. Bueno, pues... Esta forma es muy común, en el español del día a día, porque como te he dicho, es una mezcla entre gustar y querer. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, ahora que estoy grabando este podcast, pues, me apetece estar aquí relajado, me apetece estar tranquilo, enseñándote estas diferentes formas de decir me gusta. Bueno, otra forma de decir me gusta, es la de decir... Bueno, puedes decir, Soy fan de... Es una forma de decir que algo te gusta. O sí, yo soy muy fan de... Y lo que tú digas, Soy muy fan de la música rock. Soy muy fan de los libros de Harry Potter. Significa, pues, que te gustan mucho, pero es una forma un poco más, como te digo, diferente, de decir que algo realmente te gusta. ¿Vale? Y por último, te quiero enseñar dos formas muy curiosas. Muy curiosas. Una de ellas es relacionada con las otras personas. Cuando hablamos de que una persona te gusta a nivel sentimental, a nivel físico, o incluso a nivel sexual, y es que puedes decir que una persona te hace tilín. Sí, sí, sí. Si tú dices, por ejemplo, ¡Oh! Esa chica me hace tilín. ¿Qué significa que esa chica, pues, te gusta, te está empezando a gustar esa persona? ¿Vale? Normalmente se utiliza con personas, no con objetos. No tiene sentido decir, ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Esa nueva camiseta, o esa nueva chaqueta, me hace tilín. No. Se usa sobre todo con personas. Y tiene un sentido, como te he dicho, de atracción física, o sentimental, cuando sientes esa atracción por otra persona, puedes decir, me hace tilín. Puedes decir que esa persona me gusta. ¡Oh! Me gusta María, o María me hace tilín. La forma más normal, más frecuente, es decir, me gusta. Pero si lo quieres cambiar, si quieres cambiar tu vocabulario, puedes decir, María me hace tilín. Y significa, pues, que María te gusta, y te levanta pasiones, y te atrae, te atrae, de cierto modo. Sí, es verdad, me hace tilín. Hace tiempo que no escuchaba eso, pero sí se dice. Claro, si algún amigo tuyo te está hablando sobre alguna chica, o algún chico que ha conocido, y tú le preguntas. ¡Ah! Te hace tilín, ¿eh? Te hace tilín. Le estás preguntando, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Te gusta. Es una forma un poco más, ¿cómo podemos decirlo?, divertida, de preguntarle a alguien, si otra persona le gusta, a nivel físico o sentimental, podríamos decir. Y la última forma de decir que algo nos gusta, es muy informal. Junto con me mola, antes te he enseñado me mola. Cuando algo te mola, es que algo te gusta. Pero es que, te he dicho que era una forma coloquial. Pues ahora, te voy a enseñar otra forma coloquial, de decir que algo me gusta. Y es, me flipa. Cuando algo te flipa, es que algo te encanta, te vuelve loco, pero de una forma muy coloquial. Cuando... ¡Oh! Es que a mí este plan no me flipa. ¡Uh! Es una forma muy informal, de decir que algo te gusta, o que no te gusta. Como tú quieras. Pero si dices que... ¡Oh! Es que a mí me flipan los macarrones con queso! ¡Wow! Significa que a esa persona le encantan los macarrones con queso. Normalmente, se utiliza con un aspecto positivo. ¿Vale? Se utiliza normalmente de forma positiva. Bien. Por ejemplo, si a ti... No sé... Voy a pensar en un plan que a mí me encanta hacer. Te he dicho que me encanta leer libros, voy a intentar cambiar un poco. Pero a mí, por ejemplo, hay otra cosa que me encanta hacer, y es pasear perros. A mí me gusta pasear perros. Pues me encanta pasear perros, de la protectora de mi ciudad. Es una actividad que me encanta. Yo a mis amigos les digo, es que a mí me flipa pasear perros. ¡Es que me flipa! En un contexto coloquial... ¡Coloquial! Pero yo diría que a mí hacer esto, pasear perros, en este caso, pues me flipa. Hay gente a la que le flipan los gatos. Lo entiendo perfectamente. A mí no. A mí me flipan los perros. A mí me encantan los perros. Si queréis decirlo un poco más formal. Pero como estamos hablando en un lenguaje un poco informal, coloquial, yo diría, me flipan los perros. Esa es la diferencia. ¿Vale? El contexto, muchas veces, es muy importante. ¿Vale? Si habláis con personas que no conocéis, por favor, no digáis, me flipan los perros, o me flipan los gatos. Porque es demasiado informal para decírselo a una persona que no conocéis. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Me flipa y me mola, hay que tener cuidado. ¿Vale? Como siempre, todas estas formas que te he enseñado, las vas a tener en el PDF. Pero también te quiero decir que se pueden combinar. A mí me flipa, a ti te flipa, a él o a ella le flipa, a mí me encanta, a ti te encanta, a él o a ella le encanta, a usted le encanta, a nosotros nos encanta, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con lo que viene después. Si viene un verbo en infinitivo o un singular, decimos sólo, por ejemplo, me flipa. Pero si utilizamos un plural, añadimos esa N al final, añadimos el verbo en plural. Me flipan los perros, por ejemplo. O me encantan los perros. ¿Vale? Hay que tener siempre mucho cuidado con esos aspectos. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, con las diferentes formas de decir me gusta en español. ¡Bueno, bueno, bueno! Pues ya hemos terminado con el podcast de hoy. Quiero dar las gracias una vez más a Caroline, porque fue ella la que recomendó hacer este podcast. Ella sugirió este tema, y me pareció una idea, sinceramente, bastante buena. Me pareció una idea muy buena, porque es que yo quería pensar en formas de decir me gusta, y es difícil, es bastante difícil. Nunca lo pensamos los españoles, pero es verdad, un tema muy interesante. Y también quiero dar las gracias a otra estudiante de la Academia, a Salsaville. Salsaville, si me estás escuchando, muchas gracias. Esta mañana, he preguntado qué tema les gustaría ver en el próximo curso de la Academia. Ya sabéis que tengo una Academia de Español Online, donde todos los meses subo un curso nuevo, y todas las semanas, subo los PDFs de estos podcasts, con actividades y vocabulario. Pues Salsaville ha sugerido a grabar un curso sobre el presente del subjuntivo. Y la verdad es que me parece una muy buena idea, es algo que muchos estudiantes necesitan. Y bueno, si nadie dice otra idea, nadie propone otra idea, seguramente, el próximo curso de la Academia de Español, sea un curso sobre el presente del subjuntivo. Así que, muchas gracias Salsaville. Nos vemos después, en el grupo de Facebook de la Academia de Español. Y bueno, para todos los demás, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por todos vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y muchísimas gracias por todas vuestras valoraciones en iTunes, que he visto ya algunas. Y muchísimas gracias, la verdad, de corazón. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias a todos los estudiantes por formar la Academia de Español Online. Sin vosotros, no podría, no podría seguir adelante, no podría seguir subiendo contenido, y seguir subiendo cursos y podcasts. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!